Hola, bienvenidos a un nuevo programa. El 3 de julio es el Día del Locutor. En ese marco, hace un par de años, precisamente en el año 2018, en la legislatura provincial, la entonces vicegobernadora, la ingeniera Laura Montero, nos brindaba un homenaje, un reconocimiento a los profesionales de diferentes medios. Precisamente lo que vivíamos es lo que propongo recordar en el programa de esta semana. Bienvenidos. Este es El Puente. Si quieres pasar, te ofrezco mi mano, que tendida en amistad, él hace la tuya. Bueno, es un momento realmente gratificante poder compartir un diálogo con el colega locutor Julio Paz, quien es el director de comunicación, justamente aquí, de lo que es la del Senado. y de la vicegobernación. ¿Cómo estás, Julio? Muy bien, muchas gracias por la presentación y, bueno, bienvenidos a la legislatura abierta. Bueno, realmente queremos destacar tu predisposición, tu labor, para que lleguemos a esta jornada de reconocimiento a los profesionales, a algunos profesionales de nuestra provincia de Mendoza. Bueno, indudablemente, de toda iniciativa, toda propuesta, luego se necesita la persona que la tome y que la ponga en marcha. Y fuiste precisamente vos, por eso también te transmito el reconocimiento, el agradecimiento de varios colegas mendocinos. Bueno, en primer lugar es una profesión que amo, digamos, la radio es como, es, no, es el amor de mi profesión, de mi existencia. La vida me fue llevando por otros caminos. Entonces, ha sido bueno que la Sociedad Argentina de Locutores, que desde hace un tiempo viene trabajando en reconocer la labor de los locutores, es una carrera que para mí sigue tan vigente como siempre, y necesita el respaldo de las instituciones para fortalecerse y para poder seguir creando nuevas voces, porque es indispensable poder tener buenas conducciones, y más en una época donde el idioma está tan lastimado, me parece que la labor de los locutores tiene que ver con esa cuestión que le da institucionalidad, le da respeto a los eventos, y más allá en la radio, el que nombra las marcas, la función básica del locutor que por ahí ha sido desacreditada ante la aparición de conductores. No se trata de una interna, sino simplemente de poder manifestar que estamos muy felices que estamos aquí en la legislatura abierta, recibiendo a los, y bueno, y acompañando a la SAL, que ha propuesto hacer este reconocimiento, la regional Mendoza, a distintos locutores en su día. Bueno, muchas gracias, pero además, bien lo dijiste, no se trata de una interna, tampoco queremos llevar una expresión de resentimiento hacia ningún profesional de los medios de comunicación, pero esto es algo también para destacar, que es la propia vicegobernadora, la ingeniera Laura Montero, quien se interesó en conocer precisamente la labor del locutor, muchas veces generalizado, los comunicadores, periodistas, y entonces cuando desde algún lugar se expresó, es que los locutores no tenemos el mismo reconocimiento, el mismo lugar de festejos al que suelen tener otra gente de la comunicación. Entonces, de alguna forma surgió, lo haremos también para los locutores, y ese día ha llegado. Así es, la vicegobernadora tiene un criterio muy amplio, y aparte está muy contenta de, no solo con la profesión de los locutores, sino con todas las profesiones, y todo lo que significa el trabajo responsable, serio, planificado, entonces, tanto ella como el licenciado Leonardo Luque, González Luque, que es el secretario administrativo y que acompaña también, va a acompañar en este acto, es importante tener esa base de poder darle a todas las oportunidades que necesiten ciudadanía, profesiones, gremios y todo lo demás, para cumplir con lo que es esto, la casa de todos, la casa de las leyes. Así que, una vez más, bienvenidos y muchas gracias. Gracias a vos. Bueno, muy amable, escucharon ustedes Julio Paz, el director de comunicación precisamente aquí en el Senado Provincial. Esto recién comienza, vamos a compartir naturalmente expresiones con otros colegas a quienes vemos llegar, realmente como tiene que ser, verdaderamente motivados y reconocidos. Seguimos. Simplemente decirles que estoy muy, muy contenta, porque el año pasado lo hicimos en el Salón Rojo, nos resultó chico, muy, muy chiquito el espacio, y hoy estamos en este salón, en esta legislatura, que es la legislatura abierta, que es la casa de ustedes. Fundamentalmente creo que así se tienen que sentir. Hemos trabajado muchísimo para que la sociedad sienta que este lugar es el lugar no solo de representación, que fundamentalmente es un lugar de participación. Y hoy cobra mucho sentido eso, cuando están ustedes, que generalmente son esa voz que llega a la ciudadanía, que suele mediar entre nosotros, entre las instituciones, entre los representantes que simplemente estamos un tiempito nada más, por el que somos elegidos, y la sociedad. Y son ustedes los que logran esa comunicación, esa frecuencia, ese diálogo con la ciudadanía, pero también esa escucha activa. Sé de la responsabilidad de su tarea, que mucho más allá de ser una maravillosa voz como la de Antonio, ustedes tienen todos los sentidos abiertos a la escucha activa de la sociedad. Pero también a la transmisión de, a veces, de muchos de los mensajes que nosotros tenemos que hacer llegar a la ciudadanía. En general me siento muy halagada de tenerlos acá. Y me encanta que Antonio sienta que esta es su casa, y que puede hacer este tipo de homenajes, y esta es la forma en que nos tenemos que relacionar con la sociedad. siempre esa escucha activa, siempre esa predisposición, el respeto, la tolerancia, la prudencia, la apertura. Creo que vienen tiempos difíciles a veces, lo estamos viviendo ahora con algunos temas que a veces resultan muy confrontativos en la sociedad, y no es bueno cuando esto no se hace en un clima de respeto y de tolerancia. Sé que ustedes son vehículos de esos principios. Las veces que me ha tocado interactuar con algunos de ustedes, lo he vivido así, lo he sentido así. Así es que mi agradecimiento a su tarea, que no es solo la de una muy buena voz, sino también este rol importantísimo que cubren socialmente, y que en este lugar encuentra este eco especial, porque es la casa de la democracia, es la casa de todos ustedes. Así que muchísimas gracias por elegir este lugar para hacer este homenaje. Gracias, Antonio. Y felicitaciones. Bueno, muy bien. Expresamos ya algunos momentos, ustedes lo han visto, hemos podido compartirlos con ustedes, pero comentamos con la vicegobernadora, con la ingeniera Laura Montero, lo lindo, lo gratificante que es ver tantos ojos con ese brillo, producto de la emoción que se comparte con familiares, con amigos, por esto que precisamente la vicegobernación, ha creado un momento muy especial para reconocimiento a los locutores. Le transmito el agradecimiento de unos cuantos, el mío también. Bueno, no, yo, como les dije, feliz de recibirlos en esta que es su casa, porque es la casa de la democracia, y ustedes contribuyen cotidianamente con su labor a esa consolidación de la democracia. Yo les decía recién que ustedes no son solo una voz, ¿cierto?, sino que generalmente tienen esa posibilidad de esa escucha activa y de mediar y tejer redes, porque les toca transmitir, les toca hacer emisores de muchos mensajes a la sociedad. Y yo les agradezco siempre el profesionalismo con lo que hacen, el respeto, la tolerancia, la prudencia, que creo que son principios fundamentales para esta sociedad que a veces presenta planos muy confrontativos en esta época, ¿no? Y tener la posibilidad de tenerlos hoy en la legislatura acá y rendirles nuestro homenaje y felicitarlos por su labor, bueno, es de las cosas que gratifican en la gestión. En esta casa, que es la casa de ustedes, es la legislatura abierta, es la casa de la democracia, es la casa de la participación. Muchísimas gracias. Le transmito también lo que expresan las colegas locutoras toda vez que reconocen la preocupación, el empeño por parte de la vicegobernadora en lo que refiere al lugar tan merecido y natural que debe ocupar la mujer. Y va a decir en diferentes ámbitos, no lo voy a hacer mucho más amplio, en todos los ámbitos, por lo que usted trabaja mucho. Sí, porque, bueno, evidentemente, tal vez durante muchos años y prácticamente desde que se gestó nuestro país y porque las leyes así lo indicaron, las mujeres estuvimos en determinados roles, pero la sociedad ha cambiado, cada vez nos incorpora más fuertemente, pero cada vez la mujer necesita más de esos espacios de participación, pero también esos espacios de liderazgo. Pero fundamentalmente porque esa visión complementaria entre el hombre y la mujer sobre la resolución de los problemas complejos que enfrentamos como sociedad da una perspectiva y una dimensión mucho más completa y mucho más mejor. Entonces yo abogo por esa sociedad mucho más humanizada, mucho más en paz, menos violenta, y en esto creo que todos tenemos un rol que jugar, pero el de la mujer es esencial en esta etapa. Indudablemente, no se rinda jamás. No, no, por supuesto que no, acá estamos firmes. Bueno, muchas gracias. Bueno, compartiendo la palabra también de la vicegobernadora, la ingeniera Laura Montero, que nos propone ahora un momento de brindis además con toda la gente que ha llegado a acompañarnos. Vamos a una pausa, seguimos en este puente naturalmente, un programa especial para mostrar el reconocimiento que hace precisamente la vicegobernación a los colegas locutores. Muchas gracias. A continuación invitamos a la profesional Lourdes Vargas. A continuación invitamos a la profesional Lourdes Vargas. No, eso de cantar fue una obra de los comunicatores que nos divertimos muchísimo con algunos de los colegas que están acá, pero no soy cantante. Gracias. Bueno, el arte de la palabra es tan importante, comunicar, transmitir, ser un puente con la gente, un nexo. Dios me dio la posibilidad de hacer eso y poder transmitir, comunicar a la gente sentimientos, además de, obviamente, las noticias y todo lo que se desea comunicar, ¿no? Pero llegar a esas personas que muchas veces se sienten solas, que no tienen compañía y confían en nosotros. Un sueño cumplido, para el cual me preparé durante muchísimo tiempo. Gracias a mi familia que siempre me apoyó en todo. Muchísimas gracias a todos los colegas hermosos que conocí durante este camino. Quino 15 años, ya este año, a todos los conozco. Y he sido compañera de todos. Así que, en algún momento, con alguno de ellos, he compartido algún tiempo laboral. Los quiero a todos y me alegro muchísimo de que también estemos compartiendo esto. Y gracias, Antonio. Gracias a las autoridades y a toda la gente que está presente acá. Desde mi corazón, quiero compartir este reconocimiento con ustedes, que yo siento que soy joven para recibirlo, pero en estos 15 años he dado lo mejor de mí. Gracias. Buenas noches, Antonio. Muchas gracias por invitarme nuevamente a tu programa. Bueno, seguimos con las recomendaciones de la semana. Bueno, seguimos leyendo desde casa. Entonces, se me ocurrió traer a Jojo Moyes. Este es el último libro de Jojo Moyes, que es Te regalaré las estrellas. Una historia muy interesante de Alicia, que se casa finalmente con un atractivo americano y la lleva a vivir a una ciudad minera. En donde ella deja la gran ciudad, está lejos de la gran ciudad, es atractivo de la gran ciudad y tiene que, bueno, hacerse una vida en un lugar en donde la gente es muy tradicional, especialmente su suegro. Pero, como siempre, en toda historia de este estilo, aparece una mujer que se llama Marjorie, que lleva una biblioteca andante a otras mujeres. Así que, bueno, les dejo ahí la intriga de la historia. Es muy linda y, bueno, lo pueden conseguir y está disponible en nuestras librerías. A continuación de eso, vamos con Claudia Piñero, con Catedrales, que es una de sus últimas obras. Y, bueno, la verdad que esta, bueno, Claudia siempre nos encanta con su historia, con su relato, que siempre va al... podemos decir que ella se instala adentro de determinadas clases sociales, de determinados grupos sociales y hace de eso algo verdaderamente muy bueno. En este caso es el asesinato de un adolescente que queda sin... la justicia no encuentra culpables hasta que años más tarde aparecen verdaderamente las causas del asesinato, pero desentrañan problemas familiares, desentrañan cuestiones religiosas, desentrañan arraigos sociales muy fuertes. Y la verdad que en eso Claudia es muy buena describiendo, describe esas cuestiones sociales que por ahí han sido tapadas toda la vida, pero que verdaderamente han traído muchísimos conflictos a las familias y a las sociedades. Lo recomiendo, verdaderamente vale la pena leerlo. Y por último, en las recomendaciones de esta semana, tenemos a un... a clásicos elegido por dos clásicos. Tenemos a Jorge Luis Borges y Bioy Cazares eligiendo cuentos y haciendo esta selección de cuentos. ¿Hay cuentos de ellos adentro? Sí, pero también hay cuentos de Nathaniel Hawthorne, de William Faulkner, de Edgar Allan Poe, hay cuentos de Virginia Ocampo, hay cuentos fabulosos que son todos policiales, pero que son fabulosos. Y si estos dos autores los eligieron, yo también los recomiendo. Así que bueno, estas han sido las recomendaciones de la semana. Nos vemos la semana que viene. Suter Mendoza informa. De acuerdo a lo declarado en el decreto presidencial y en tono a la problemática de los consorcios, Suter Mendoza decidió no cobrar interés en los periodos que abarquen la cuarentena desde marzo en adelante y así colaborar con los consorcios. Carlos Flores Conducción. Suter Mendoza. La ciudad de Mendoza informa el cronograma de recolección diferenciada de residuos. Lunes, miércoles, viernes y domingo sacá húmedos y restos. Jueves, secos reciclables. Martes y sábado no hay recolección. El lunes también podés sacar residuos de jardín. Respetemos entre todos el nuevo cronograma. Udgra Mendoza informa su horario de atención en seccional y subseccionales de lunes a viernes de 9 a 17 con barbijo y respeto de distancia. Humberto Montivero, secretario general. Udgra seccional Mendoza. Para los buenos momentos. Para los no tan buenos. Siempre estamos. Para acompañarte en la soledad. Para disfrutar con la gente que querés. Para bailar y festejar. Siempre estamos. Para calmar la furia. Para sentirte libre aunque estemos encerrados. Para que te abracen los recuerdos. Mientras te reís con ganas. Siempre estamos. Para levantarte de las caídas. O para llorar a tu lado. Para perseguir tus sueños. Para viajar con tu imaginación. Siempre estaremos. Como el sol. Siempre hemos estado. Y siempre estaremos. Hoy es nuestra misión. Es nuestra vocación. Y también nuestro trabajo. Siempre estamos. En hospitales. Acompañando. En las escuelas. Educando. En los rincones más solitarios del país. En las ciudades más ruidosas. De Ushuaia a la Quiaca. En la paz y en la guerra. Siempre estamos. Por eso hoy les pedimos a los medios de comunicación. En este momento único en la historia del mundo. Que pase con música argentina. Eso es darnos una gran mano. Es una forma de difundir nuestro trabajo. Es amor. Es solidaridad. Es ayudarnos en un momento difícil. Promoviendo la música argentina. Donde todos necesitamos de todos. Les pedimos que esta vez. Ustedes estén cerca nuestro. Que nosotros hemos estado y estaremos siempre. Defendamos juntos. La difusión de la música argentina. Por el pedido de muchos. Restaurante Terraza del Lago. Del Club Mendoza de Regatas. Brinda su atención de martes a sábados. De 19 a 22. Y los domingos. De 10 a 15 a 30. Continúa también con el servicio de comidas para llevar. Terraza del Lago. Tu lugar en Mendoza. ¡Petsi! A Murat Radio Taxi. El del cartelito verde. Bueno y conocido. Radio Taxi. 4-303-300. Radio Taxi. SBS Librería Internacional. Atención al público. Atención virtual. Delivery. De lunes a viernes. De 10 a 18. Sábados. De 9 a 13. SBS. Con voz. Si quieres pasar. Te ofrezco mi mano. Recibimos al señor Ricardo Mur. Doris Andrioni daba un dato recién que cuando ella se decidió por la locución o la llamó a esta vocación, en el Valle de Uco no había medios de comunicación, no había radio. Por lo tanto me hace sentir un poco más joven que ella, porque yo empecé en una radio de Tunuyán justamente cuando llegó la radiofonía a esa zona. 40 años y me parece que hace poquito que hubiese empezado. Este don que a los que ostentamos el título, por así decir, de locutores, nos dio el dios de nuestra creencia, si no está al servicio de alguien o de una comunidad, de nada sirve. Y creo que nosotros, los locutores, hemos cumplido fielmente con ese mandato de quien es nuestro dios, nuestra compañía espiritual habitualmente. Agradecer a la Sociedad Argentina de Locutores, esta organización que ha luchado incansablemente por los derechos del locutor, avasallados en muchos momentos. Y yo tengo, como algunos de mis colegas acá, el raro privilegio de tener cuatro festejos al año. Mi fecha de nacimiento, el día del periodista, porque soy casi, casi egresado de la combativa Escuela Superior de Periodismo, cerrada por la dictadura militar. El día del locutor y el día del jubilado. Gracias. Gracias a la señora vicegobernadora, por habernos abierto la puerta de la Casa de las Leyes. Bueno, indudablemente no voy a decirles con quién estoy. No es para nada necesario. Simplemente preguntarle a Ricardo Mur. Decime qué se siente, Ricardo, en este acto aquí en la legislatura, con la presencia de la vicegobernadora y este reconocimiento que has recibido. Mira, creo que coincidimos todos al momento de agradecer esta distinción, que es un mimo al corazón, al esfuerzo que puso uno a lo largo de tantos años de trabajo en este medio, que no es fácil, no es fácil mantenerse vigente, lo sabés Antonio, lo sabemos aquellos que llevamos muchos, muchos años. porque quienes nos reciben en radio, en diario o en televisión, son muy severos, muy severos al momento de cuestionarte y decirte no me gusta y te olvidan. Entonces, este tipo de reconocimiento nos compromete aún más con aquellos que durante muchos años en cualquiera de los medios nos siguieron, ya sea medios electrónicos o medios gráficos. Nos compromete a redoblar los esfuerzos más allá de los años que tenemos encima. Y bueno, uno después de 40 años de profesión, estas cosas lo ablandan, lo tiernizan un poco. Ya no nos cosemos al primer error, pero estas cosas sí nos tiernizan rápidamente. El agradecimiento, por supuesto, a la Sociedad Argentina de Locutores. Como dije en mi mensaje recién, esta sociedad que lleva luchando incansablemente hace muchos años, entre la década del 40 y el 50, que nace en 1943, más exactamente, por los derechos de nosotros los locutores y hoy incorporando a los comunicadores, tal vez las figuras sean exactamente las mismas. Nosotros somos comunicadores, comunicamos con la palabra. Sí, sí, seguro. Derechos de esta profesión que muchas veces han sido avasallados, maltratados, épocas de la dictadura militar donde pensar y decir era un riesgo. Así que, en nombre de la Sociedad Argentina de Locutores, invito a todos los colegas, a todos los colegas, a que sigamos entregándonos de la forma que nos entregamos habitualmente en los distintos medios en los que laburamos. A vos, Antonio, muchísimas gracias. Y gracias a la gente que nos ve todos los días y nos sigue, porque sin ellos no estaríamos aquí. Por favor, agradecidos nosotros, como colegas, por el ejemplo que brindas a diario, naturalmente por parte de una comunidad, no tengo que decírtelo, ya lo sabés, sobradamente ese reconocimiento, agradecimiento que tienes, respeto hacia tu persona. No podemos terminar esta breve nota con Ricardo Mur, sin su frase que ya ha aprendido, ha aprendido este, en la vida de todos los mendocinos. ¿Qué hay que permitirse? Chau, chau. Sean felices. Muchas gracias. Gracias, Ricardo. A continuación, invitamos a Eliana Palmieri. Buenos días a todos. Bueno, la verdad que son de estas cosas que llegan, yo siempre digo que es un mimo para el alma, se lo dije a Antonio, me caracterizo por tener un humor prácticamente en todos los momentos y reenme mucho de mí, que creo que es lo que nos va, en definitiva, a salvar de un montón de cosas, además del amor. Así que agradecerle a la legislatura, agradecerles a ustedes, agradecerle a la Sociedad Argentina de Locutores. Estoy muy feliz de tener a la gente que amo a mi lado y a aquellas personas que, bueno, por distintos motivos no pudieron estar hoy presentes. Salud a todos mis colegas. Y en estos últimos días he estado escuchando mucho, la vida es un vals. Para quienes todavía no lo han escuchado, escuchen esa letra que es maravillosa. Y si no hay para comprar las alas para los sueños, fabriquémoslas, porque de alguna manera lo estamos haciendo. Así que, saludos y gracias. El momento de compartir ahora con los colegas locutores de Libertador, Nacional Libertador. Voy a comenzar con la dama, con Eliana Palmieri, a quien no la estoy mirando en este momento, de modo que no sé si ya tiene los ojos brillantes, no sé por qué es tan fácil para emocionarse, para contagiarnos con su risa, pero también para contagiarnos cuando se nos anuda la garganta. Eliana, ¿cómo estás? Hola, Antonio. Hola para todos. La verdad que sigo recibiendo sorpresas. Así que quiero agradecer y multiplicar. Ojalá que la emoción que hemos sentido, los que hemos estado aquí hoy, pueda traspasar la pantalla, porque, a ver, hay una cuestión corporal que no te lo dije cuando estábamos en la radio, pero cuando me comentaste que me habías propuesto para este reconocimiento, pasó algo en el cuerpo que yo no puedo explicar. Muy pocas veces en la vida pasan esas cosas, ¿no? que te da un remesón la emoción y hoy volvió a pasar. Y cuando te embarga la emoción, creo que una de las cosas más lindas que te puede pasar es llorar de alegría, porque uno está más acostumbrado a llorar por las penas. Así que yo quiero agradecer, nada más que agradecer. Agradecer a la gente que considera que nosotros podemos darle algo que ellos están necesitando, porque en realidad, para nosotros, lo más valioso que tenemos es la gente que te escucha y que valora lo que vos haces. Así que, gracias. Invitamos a Eduardo Piquemal. Bueno, muy buenos días para todos. Un honor estar con todos mis colegas, con los cuales, como decía Lourdes, recién he trabajado con todos o he estado en algún medio con todos. Muy buenos recuerdos con el chino, con Antonio, con Doris, con Lourdes. Bueno, a Ricardo, que lo conocí por mi paso por Canal 9 en su momento, igual que a Roxana en LB10. Bueno, un paso por distintos medios que ha hecho, que he estado en contacto con todos ellos. El otro día, charlando con Antonio, recapitulaba que ya casi hace 30 años de trayectoria tengo. Cuando llegué desde Mimpe, Guajua Natal, aquí a Mendoza, en el año 89, y concreté y empecé mi carrera profesional como locutor. Así que, Antonio, gracias por este reconocimiento. A la vicegobernadora también por recibirnos también aquí en la legislatura. Y gracias a todos ustedes. Muchas gracias. Indudablemente, la gente que nos escucha tantas veces, la mayoría de las veces, con rostros que no llegamos a conocer, y esto es lo que tenemos en la labor profesional, frente a la cámara, frente al micrófono, no saber hacia dónde vamos. Ahora, cuando en la intimidad, de alguna manera, como ha propiciado este momento de ser ustedes los reconocidos, y que estén allí los otros. Y como te escuché decir, Eliana, estar acompañados por los afectos, qué importante también es eso para poder compartirlo. Y porque muchas veces no trabajamos para nosotros nada más, trabajamos por alguien, algo nos motiva. Eduardo Piquemal dijo, casi 30 años ya en esta actividad. ¿Cómo lo vivís ahora? Bueno, sí, casi 30 años y se pasaron volando. Yo el otro día cuando lo charlamos, ahí realmente me di cuenta de cuántos años, porque uno va viviendo, va trabajando, va pasando por distintos medios, va haciendo distintas cosas, va conociendo distintos profesionales con los cuales uno hace un camino, comparte un momento. Ahora es libertador, pero fueron otros medios antes. Y bueno, casi 30 años, y uno dice, wow, cuánto tiempo pasó, qué rápido se pasó además, y qué lindo haber elegido esta profesión. Yo desde chiquito siempre quise ser locutor. Decíamos, yo cumplo casi 30 años de locutor profesional, pero como amateur, o fue otro tanto, digamos, fueron prácticamente desde el año 80, 81, yo iba al secundario, y ya en mi peguajón natal estaba haciendo programas de radio. Así que, digamos, yo he vivido de lo que quise, agradezco esta profesión que me ha dado grandes momentos, y también, bueno, te agradezco a vos, en el nombre de la Sociedad Argentina de Locutores, por el reconocimiento a casi estos 30 años de trayectoria. Bueno, por favor, bien merecidos, que lo disfrutes. Bueno, muchas gracias. Eliana, que lo disfrutes, y naturalmente esto siempre redobla el compromiso, ¿no? Muchísimas gracias. Recién hablábamos con Eduardo, y decíamos que una de las cosas más lindas que nos ha dado la profesión, además de la gente, es la risa. Nos hemos podido reír tanto en este último tiempo, que esa es una de las cosas más lindas, y que más me queda como recuerdo, y ojalá que podamos seguir repitiéndolas. Bueno, muchas gracias. Felicitaciones a ambos. Eliana Palmieri, Eduardo Piquemal, colegas locutores, en Radio Libertador. A continuación será distinguido el profesional Antonio Ginal. Bueno, qué peligro darle micrófono a los locutores, porque no terminamos más de hablar. Yo voy a ser breve. Yo realmente esta profesión como que la descubrí desde chico, y en principio pensé que era un juego, que era un hobby, y después se transformó en mi forma de vida. No solamente ser locutor, sino ser periodista también, porque me siento las dos cosas. Así es que todos los días cuando emprendo la tarea, siento la responsabilidad que significa tener que comunicar. Y eso trato de inculcárselo a los alumnos de la Universidad Juan Agustín Maza, a la cual agradezco la formación. Agradezco a la familia, a los amigos que siempre están presentes, que siempre son un gran empuje para todo. Cuando a uno le pasan un montón de cosas en la vida, ahí están para sostenerlo. Y bueno, como han dicho todos, esto es una gran caricia al alma, al corazón de cada uno de nosotros. Así es que tengan la plena seguridad de que todos y cada uno de los que ejercemos esta profesión, lo hacemos con mucho respeto, con mucha responsabilidad, y además sabiendo la responsabilidad que tenemos de comunicar a veces cosas buenas, a veces no tan buenas, pero sabiéndoselas explicar con las mejores palabras a la gente. Muchísimas gracias a la Sociedad Argentina de Locutores, muchas gracias a la legislatura, en nombre de la señora Vicegobernadora, a todos los legisladores. Y la verdad que me siento muy contento y muy orgulloso de llevar adelante esta profesión y de recibir este reconocimiento. Muy amable, gracias. Otra de las personalidades de la locución reconocidas en este acto es Antonio Ginar. Luis Ginar, precisamente vamos a preguntarle, no seremos tan originales con la pregunta porque también la formulamos a otros colegas, pero ¿cómo estás y qué se siente? La verdad que muy bien, muy emocionado, muy agradecido, sobre todo muy agradecido, siempre en la vida hay que serlo, ¿no? Y por eso cuando uno agradece vienen muchas más cosas todavía y tiene mucho para entregar. Así es que, bueno, después de una corta carrera, porque yo no creo llevar tanto tiempo, pero cuando uno se pone a revisar son 20 años, pero bueno, sorprendido por el reconocimiento, muy contento, compartirlo con grandes colegas, con grandes amigos, en este lugar que es tan importante para la ciudadanía, que es la Casa de las Leyes, donde se gesta la democracia, precisamente, y la vida ciudadana. Así es que, bueno, orgulloso de recibir el reconocimiento y, por supuesto, esto ahora con más responsabilidad todavía, para seguir ejerciéndolo con responsabilidad al, digamos, a la profesión. Vos decís, a pesar de una corta carrera, y reparás que pueden ser, o son, 20 años. Está bien, porque hay un tango que dice que 20 años no es nada, ¿no? Pero que hay que vivirlos y que hay que pasarlos. Y, porque una cosa es llegar, otra cosa es mantenerse en un lugar tan exigente como es el que nos convoca como locutores y nos compromete, además, ante un público. Nadie te regala nada, eso es sabido, ¿no? De modo que, imaginate vos, a lo largo de 20 años, ¿a cuánta gente llegaste? ¿A cuántos oídos del corazón, del alma y para la reflexión también? Exactamente, sí, la verdad que sí, porque cuando uno empieza, por supuesto, comparte muchas madrugadas, muchos días feriados, muchos días no laborables, donde decís, ¿quién me estará escuchando? Y siempre hay alguien que te esté escuchando, y siempre hay alguien que te llama y te hace saber que te está escuchando. Y como te acerca una palabra de aliento, decir, yo estoy acá, del otro lado, escuchándote, también te pueden hacer una crítica, obviamente siempre constructivo, para poder mejorar día a día. Así es que, realmente, es muy lindo todo lo vivido. Uno se pone a repasar todas las cosas que uno aprende a lo largo de esto. Es una carrera hermosa, donde tenemos contacto con muchísimas cosas de la vida cotidiana, nuestra carrera, más allá de lo que aprendemos en la universidad, después nos enseña muchísimo, nos enseña mucho el día a día, el contacto con la gente y con las personas que tenemos que trabajar, no solamente colegas, sino con la gente que se entrevista y todo. Así que, es algo muy interesante, una carrera muy apasionante, y la verdad que, bueno, es muy bonito crear con la imaginación distintas situaciones para que el otro que te está escuchando vuele también un poquito con esa imaginación, pueda sentirse más acompañado, pueda tener, digamos, un nuevo empuje para arrancar un nuevo día, como puede ser. Para salir de la cama de una enfermedad o lo que fuera. Así es que, nuestra profesión no solamente son palabras, decir la temperatura, la humedad y anunciar un tema musical, sino es el acompañamiento de mucha gente que a lo mejor está sola o no, pero que sos su compañía diaria, y es muy importante eso. Indudablemente, merecido el reconocimiento que lo disfrutes. Muchísimas gracias a la Sociedad Argentina de Locutores y Comunicadores, Regional Mendoza, y a la legislatura también por este reconocimiento. Bueno, muy bien, muchas gracias. Y así va pasando esta jornada, con tantas emociones, con momentos gratos, que además, esto es lo importante, no queda limitado a este ámbito, toda vez que una cámara, que un micrófono lo proyecte, estará llegando precisamente a tanta gente que a lo mejor nunca lleguemos a conocer, en lo físico, en lo personal, y a quienes estamos tan agradecidos. Este es el puente. Nos queda algo más todavía por compartir. Gracias. Doris Andreoni. No se asusten, no voy a contar mi historia. Pero, muchas gracias Antonio. Yo quise empezar en Tunuyán, pero cuando yo empecé no había medios en Tunuyán, Antonio, así que San Rafael me abrió las puertas para empezar mi carrera y para conocer a mi esposo y tener a mis tres hijos. Y de allí partimos a Mendoza, para que Radio Nivel primero y después LV10 y Canal 9 me abrieran las puertas. Hoy ellos no me acompañan, mi hijo está desde La Plata, mirando, tratando de encontrarnos a través de Internet, y mi esposo y mis otros hijos. Bueno, estamos viviendo una situación complicada en San Rafael, pero Dios nos está ayudando por un problema de salud de familia, pero sé que están junto a mí. Esta carrera me ha traído muchísimas alegrías, pero me ha traído muchísimas cosas hermosas. Cada rostro que miro acá es el de un amigo, el de una amiga, el de una compañera de trabajo, de un compañero. Muchísimas historias y muchísimas cosas que tendría que contarlas por horas. Solo les puedo decir que un micrófono abierto es magia y nos puede envolver. Lo que siempre recuerdo es lo que me enseñaron cuando en San Rafael quise empezar a demostrar que podía comunicarme con la gente. El respeto que tenía que sentir por aquella gente que me abría las puertas de su casa, su vehículo, o cualquier lugar donde había un medio de comunicación para escucharme. Y siempre lo he intentado. Así que espero haberlo logrado. Esto, como han dicho muchos de ustedes, no es un simple diploma. Es una caricia. Como fue la distinción hace algún tiempo. Es un decir que hay mucho para dar todavía. Y en estos momentos tenemos que seguir dando y con mucho más fuerza y con mucho más ganas. Buscar buenas noticias porque la gente las necesita. Y saberles comunicar a todos que tenemos muchas cosas para dar. Respetar al que nos escucha y respetar al que tenemos al lado que comunica posiblemente lo que nosotros no queremos escuchar, pero que tenemos que escucharlo. Muchísimas gracias por todo. Gracias, porque siempre me he sentido orgullosa de ser locutora, aunque tengo el número 906. La ciudad de Mendoza informa el cronograma de recolección diferenciada de residuos. Lunes, miércoles, viernes y domingo saca húmedos y restos. Jueves, secos reciclables. Martes y sábado, no hay recolección. El lunes, también podés sacar residuos de jardín. Respetemos entre todos el nuevo cronograma. Suter Mendoza, sumando beneficios a sus afiliados. Por el pedido de muchos, Restaurante Terraza del Lago, del Club Mendoza de Regatas, brinda su atención de martes a sábados de 19 a 22 y los domingos de 10 a 15 a 30. Continúa también con el servicio de comidas para llevar. Terraza del Lago, tu lugar en Mendoza. Sadaik acompaña en el puente a los artistas locales. Si deseas comunicarte con el Círculo de Autores y Compositores de Música de Mendoza, el contacto es 261-555-3760. SBS Librería Internacional. Atención al público. Atención virtual. Delivery. De lunes a viernes, de 10 a 18. Sábados, de 9 a 13. SBS. Con voz. Atención de consultorios médicos en Udgra, seccional Mendoza. De lunes a viernes, de 9 a 17 horas, solo con turno previo. No se atenderán urgencias. Udgra, Mendoza. Humberto Montivero, secretario general. Imprimí todo en el momento. Imprenta y cartelería Cutuli. Envío a domicilio sin cargo. Nuevo correo, imprentacutuli2020 arroba gmail punto com. Teléfono 420-4312. Si quieres pasar, te ofrezco mi mano. A continuación será distinguido Raúl Cairo. Que honor que la vicegobernadora me tenga el diploma. Fantástico. Yo quiero ser breve. Mentira. Porque los locutores cuando decimos queremos ser breves, dale, dale. Para eso somos locutores. Yo simplemente quiero agradecer primero a la señora vicegobernadora porque tuvieron la amabilidad de reconocernos aquí en este lugar sagrado de la democracia. Yo me considero un locutor de la democracia porque nací como locutor profesional en el año 84 cuando Raúl Marín, el gran Raúl Marín me convocó a Radio Nacional. Y allá en el fondo estoy viendo a alguien que yo considero, más allá de ser entrañable amigo, como un hijo adoptivo del micrófono, a Julito Paz. Él nació haciendo radio conmigo en Nacional en los eternos trasnoches de aquella gloriosa Nacional Escuela de Radio. Y quiero saludar a toda la gente nacional en nombre de su actual directora, Gabriela Figueroa, que está aquí sentada. Un aplauso bien fuerte. Porque considero que Nacional sigue siendo una escuela de radio. Pasé por muchas radios. Yo me considero, no un locutor, sino un decidor de cosas porque mi trabajo es simplemente difundir música. O sea que no soy un locutor comercial. Admiro los locutores comerciales. Fundamentalmente bolero. ¿Le suena, no? El bolero. Sí. Acá creo que vamos a hacer un homenaje muy importante el 14 de septiembre a una persona fundamental del bolero de Mendoza que se llama Daniel Río Lobos. Pero, así que los estoy invitando, los estoy invitando. Simplemente quiero decir que parafaseando a Maradona, discúlpenme, la palabra no se mancha. Es algo que tenemos que respetar siempre los que tenemos un micrófono en la mano. El respeto lo tenemos que sentir a través de la gente. Nosotros somos apenas unos intermediarios entre el que escribe algo, una canción, un texto, un verso, una poesía, y la gente. Aquel que se crea vedette detrás de esto, que deje la profesión. Nosotros somos humildes servidores de la comunicación. Muchísimas gracias por la distinción y un saludo a todos los amigos que veo acá. Gracias, muy amable. Y la distinción para Oscar Zavala. A Ricardo Mur le gano por uno en cuanto a las fechas. Le sumo la de periodista deportivo. Cinco a cuatro. Con Ricardo podría rozar el periodismo deportivo porque allá por el 83, creo, hacíamos radiodeportes. Y me sentí un poquito extraño en pararme inmediatamente, porque a veces me olvidó que soy Oscar. Como todos me dicen, el chino, el chino. Pero Oscar tiene que ver también con la historia de la radio. Me contaron que mi madre tenía un amor imposible que se llamaba Oscar Casco. Y que hacía las novelas a las 10 de la noche, ¿no? Entonces yo me crié, nací, escuchando radio. Una vez les conté a mis hijos que cuando era niño no había televisión. Se asombraron y me dijeron, no lo conté, papá, que eso parece de la prehistoria. Pero es cierto, ¿no? Y para Antonio, el agradecimiento. Yo creo que he trabajado con todos. Tuve la suerte de estar en todas las radios, ¿no? Los dos canales. Y me faltó, creo que los Andes. Hasta en la gráfica también trabajé, pero algunas colaboraciones he tenido. Así que, agradecimiento. No vamos a hablar de cada uno, ¿no? Digo que si uno tuviese que presentar una currícula para algún trabajo, más de los lugares donde estuvo, tendría que tener dos que son fundamentales. Ser honesto y decir la verdad. No se van a hablar fácilmente de los Zavala, porque mi hijo también está estudiando. Así que si bien no le dicen chinito, será un Zavala más. Gracias, gracias, gracias. El querido Chino Zavala, Oscar Chino Zavala, reconocido en esta jornada aquí en la legislatura provincial, recibiendo la distinción de manos de la vicegobernadora Ingeniera Laura Montero. ¿Qué ha significado, qué significa para vos, justamente, recibir este reconocimiento, vivir este momento junto a tantos colegas, Chino? Todos los mismos son bien recibidos, ¿no? Obviamente, y este de locutor, porque yo termino como locutor. Recién vos, en tu alocución, hacías referencia al periodista, al periodista deportivo, al locutor, los que tienen acceso al micrófono. Y a mí, por diferentes circunstancias, me tocó hacer de todo, ¿no? Es más, no voy a reclamar ahora, pero llegó un momento que tenía un turno que hacía de locutor, de periodista, y de periodista deportivo. Y te pagaron por uno solo. Por uno solo, bueno, pues ya está. No, muy feliz, muy feliz de haber hecho lo que hice. No todos, no todos, no tienen esa suerte de trabajar en lo que les gusta, ¿no? Los otros días, de un taxi, uno me gritó, Chino, volvé. Y yo tenía ganas de parafrasear a Pichuco Toiro, decir, si yo nunca me fui. Porque el cariño con los oyentes, la comunicación, no se va nunca. Es permanente, ¿no? Y este reconocimiento, claro, que es un mimo para el alma, el agradecimiento de la Sociedad Argentina de Locutores, y el hecho de haber trabajado tantos años, ¿no? Pero siempre hago cosas, así que retirar no me retiraba. No te fuiste, ni te irás. No, creo que no, creo que no. Bueno, nosotros muy agradecidos, naturalmente. Y también a través de este programa, este puente, poder llevar tu imagen, tu palabra, por otra vía, digo, en esta ocasión, a tanta gente que te quiere y que indudablemente siente, como vos decís, ¿cuándo se fue el chino? Bueno, gracias. ¿Tenés un minuto? Sí, claro. ¿Cuánto tengo? A ver, ¿dos? Dale, sí. ¿Gatti, Amadeo, Fillol? No. ¿Reggi, Iaconetti, Filizola? Tampoco. Para mí, el más grande de todos fue el Panzó. ¡Qué arquero! Bueno, lo conocí allá por el 57, en un bar de la calle de San Luis de la Cegra, claro. Camiseta amarilla brillante, sin esponso, obvio, y pantalón azul. ¿Cómo atajaba el Panzó? Los delanteros le pateaban la quemarropa, cuando el pecho la paraba. De media distancia lo querían sorprender, se arrojaba con los pies para adelante y la sacaba. Y cuando le pateaban de arco a arco, de cabeza rechazaba. El Panzón atajaba todo, con el pecho, con los pies y la cabeza, porque el Panzón no tenía brazos, era un arquero sin brazos. El Panzón decía a quien quisiera escucharlo que la naturaleza es sabia, porque así como nosotros no precisamos la cola como tienen los animales, él no necesitaba las manos para ser arquero, si no se pateaba en córner, ni tenía que salir a despejar centros. Un día al equipo rival se le lesionó el centro delantero, y como las arcas no daban, no le buscaron reemplazantes. Claro, uno menos enfrente, la cosa era más fácil. Y más aún, cuando se lesionó a otro jugador y tampoco hubo cambio, se despoblaba la cancha en proporción geométrica con los espectadores. Un día fui a verlo y no lo encontré, ni a él ni a sus compañeros, no quedaba nada de nada. Las versiones no eran coincidentes. Algunos hablaban de la irresponsabilidad de un adolescente que quebró al arquero, y con el tiempo se hizo leyenda que el Panzón vivió toda su vida crucificado, que tuvieron que sacarle un madero que le atravesaba a la altura de los hombros. Y no lo vi más, porque aquel viejo bar también desapareció, y hoy en ese lugar funciona un videojuego. Por eso me lo nombran a Roma, a Cejas, a Santoro, a Cabaleiro, a Pedonio, a Tamañones, y digo que el más grande de todos fue el Panzón, el arquero sin brazos, que conocí una tarde de 57 en un bar de la calle San Luis de las Heras, cuando conocí el primer Metegol. Una belleza. Gracias, mi hermano. Gracias a vos, gracias a vos realmente. Bueno, estamos tan atentos a esto, ¿no? Es el Chino Zavala. ¿Qué más decir? Gracias, Chino. Y a continuación, en nombre de sus colegas y por la responsabilidad al frente de la Sociedad Argentina de Locutores, será distinguido su presidente, Antonio Carrizo, de manos de la señora Vicegobernadora Laura Montero. Gracias. 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 Juro que es una sorpresa total. Y que quizás por eso estén presentes mis hijos. Claro. ¿Ves? Para esto no estaba preparado. O sea, para unas palabras de apertura sí, pero para esto no. Muchas gracias. Muchas gracias. Estaba pensando, este fin de semana participé en un congreso nacional de locutores en el marco de celebración de los 75 años de la SAL, que ahora es SALCO, Sociedad Argentina de Locutores y Comunicadores. Y cuando uno escucha las expresiones de las nuevas generaciones, de los más jóvenes, indefectiblemente comienza a mirar el camino de la vida. Y reparo en esa frase hecha de dar un paso al costado, que muchas veces se reclama a algunos protagonistas en diferentes ámbitos, diferentes actividades. Y yo siento que ha llegado para mí ese momento. Pero no así. No el de dar un paso al costado. Porque entiendo que dar un paso al costado es de alguna manera como descomprometerse. Por más que ya haya hecho algo. Me inclino y propongo para la gente que viene y los que quieran seguir haciendo, que demos un paso adelante que en todo caso sirva para abrir una puerta. Y en todo caso, si se puede, que es el deseo que nos motiva como padres también muchas veces, abrirle la puerta a un hijo, hacerle más fácil el camino. No dar un paso atrás, tampoco al costado. Sería bueno que éramos paso siempre hacia adelante, ¿no? Y si lo fuéramos a ampliar, no solo en la actividad en la que nos toque desempeñarnos, sino como ciudadanos. Qué lindo sería dar cada día un paso adelante, abriendo puertas a los más jóvenes, sumándonos por nuestra provincia, por nuestro país. Gracias por este reconocimiento. Y recibirlo de usted, vicegobernadora, es algo que le da todavía mucho más valor para mí, respetuoso de las instituciones y de la gente con tan buena voluntad, como usted nos manifiesta a diario. Muchas gracias a todos. Realmente me sorprendieron. Muchas gracias. Gracias. Bueno, llegando prácticamente al final de este programa, con una enorme satisfacción de haber compartido con colegas, con sus familiares, con gente, por cierto, muy querida. Qué lindo que es esto, ¿no? Poder apreciar el brillo en los ojos, propio de la emoción, algo que realmente produce el sentirse considerado y de alguna manera también, por qué no, mimado. Vamos ya a llegar al final del programa. Lo haremos como siempre también en el momento de partir, llamando a Radio Taxi. Sí, claro, que es el medio por el cual nosotros nos movilizamos, siempre recomendando este servicio excelente de Radio Taxi, llamando al 4-303-300. Reconocimiento a, los saludo además fraternalmente a nuestros compañeros del Suter, que es el sindicato que se ocupa de los encargados de edificios. Especial también reconocimiento a las autoridades de las emisoras que nos han acompañado en esta ocasión. Y, naturalmente, a quienes nos auspician. A todos, muchas gracias y hasta el próximo encuentro.